Más de 10 grupos armados sirios instaron a última hora hoy a formar un frente islamista al considerar que la coalición nacional siria, la principal alianza opositora, simplemente no le representa. En un video difundido este miércoles en internet, Abdulaziz Salameh, el líder político de la brigada Tawid, leyó un comunicado en el que se pide a todos los grupos que combaten contra el régimen del presidente Bashar al-Assad a que se unan en un marco islamista. Al menos tres de los grupos firmantes del comunicado pertenecían hasta ahora a la ala militar de la coalición nacional opositora. Las potencias occidentales y sus aliados árabes del Golfo Pérsico habían alentado a esta coalición para liderar una fuerza creíble en Siria bajo el estándar del ejército. Sin embargo, los firmantes dicen no reconocer a las organizaciones opositoras fundadas en el extranjero, ya que dicen sentirse representados solo por aquellos que compartieron sus sacrificios. La mayoría de las brigadas no firmaron el comunicado, así que no representan la mayoría, dijo este portavoz. Claro, tienen voz y vamos a consultar con ellos para comenzar un diálogo que explique el porqué de su posición. Mientras, un grupo de inspectores de Naciones Unidas volvió hoy a Siria para continuar su investigación sobre el uso de armas químicas en el país. Y no muy lejos de la capital, los violentos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes continúan. Estos combates sucedieron en Areja, una localidad situada al lado de la carretera que conecta la ciudad costera de Latakia con Idlib y Alepo, dos lugares fuertemente disputados por ambos bandos. Los continuos enfrentamientos incluso han obligado a varias familias a vivir dentro de una cueva, el único lugar donde dicen sentirse protegidos de la guerra que se libra a pocos metros de distancia. Perdimos nuestras casas, mire dónde estamos viviendo, en una cueva inhóspita. Hemos intentado limpiarla, dijo este padre de familia. Estaba llena de tierra y agua. Venimos aquí porque tenemos miedo de lo que nos pueden hacer. No tienen misericordia con los jóvenes o con los viejos. ¿Qué más podemos hacer? El rompimiento de estos grupos rebeldes con la coalición opositora es un revés para los líderes extranjeros que intentan reforzar a los grupos rebeldes más seculares y también tranquilizar a los votantes en serie, escépticos de una mayor participación en la guerra civil de ese país.